Nuestra mirada va más allá de los límites naturales. Nuestro objetivo, darte herramientas que puedan ayudarte a tomar decisiones financieras inteligentes. Somos Trascendencia Financiera. Hola, te saluda César Tánchez. Como siempre, un verdadero gusto poder compartir contigo este espacio en el cual procuramos tu trascendencia financiera a través de conocimientos y herramientas que te ayuden a tomar decisiones financieras con inteligencia. A través de un modelo muy simple, APC, aprender, practicar y compartir, en el cual queremos que seas parte de la comunidad de Trascendencia Financiera. Ya sea que esta sea tu primera vez que estés escuchando el programa o bien si ya eres de las personas que ha estado buen tiempo con nosotros, queremos hacerlo a través de darte el mejor contenido posible de la forma más fácil explicada para que te sea lo más sencillo del mundo. Poderlo aprender, poderlo aprender, poner en práctica y así también te unas con nosotros a poderlo compartir, así seamos una comunidad en el cual nuestro deseo sea mutuamente poder agradar a Dios con la buena administración de los recursos, tener para los deseos y necesidades de nuestra familia, pero que sobrefundemos también de tal forma que podamos ayudar a una mano amiga. Así que con esto le doy la bienvenida también a mi amigo co-anfitrión Mario López Salguero. Bienvenido, my friend. Muchísimas gracias, César. Amigos, es un gusto iniciar una nueva serie con ustedes. Esperamos que estén disfrutando del nuevo episodio de Trascendencia Financiera. Nosotros, como siempre, nos hemos preparado para darles un contenido que nos apasiona. En este caso, quiero hacer la excepción. Es un tema que creo que César, como yo, no solo nos apasiona, sino que nos ha motivado inclusive a cambiar nuestras conductas en la forma como manejamos nuestro dinero y a cuestionar por qué es que nosotros tomamos a veces decisiones. Lo voy a poner como un ejemplo personal. Cuando yo utilizo a veces compra por Internet, soy muy impulsivo y si miro algo y me gusta, voy, me lo meto en Amazon y lo compro y lo mando a traer. Y ahora pues lo utilizo por lo menos una estrategia que es dejarla en el carrito un día para poder pensarlo. Estos y muchos temas más vamos a hablar en la serie que iniciamos el día de hoy, que se llama Economía Conductual. ¿Por qué es que nosotros tomamos las decisiones que tomamos y por qué nuestras emociones a veces nos traicionan para poder trascender financieramente? Así que espero que les traigamos mucho valor en estos próximos episodios. Así es. Iniciamos una nueva serie. La nueva serie, como ya bien lo mencionó Mario, es Economía Conductual. Están, le voy a decir algo, no podríamos hacer, a veces decimos vamos a hacer un número de episodios por serie y casi siempre nos quedamos con que podríamos haber hecho más. Entonces podríamos tener un año de contenido fácilmente para hablar de la economía conductual. Es decir, es un área tan interesante, tan apasionante, en la cual pues creo que va a ser la primera serie de varias series que vayamos a replicar en el futuro. Es decir, una parte dos, una parte tres, una parte cuatro, pero por lo menos había que iniciar en algún momento. Así que vamos a hacerlo en esta oportunidad. Básicamente utilizamos, hay varios economistas conductuales, en inglés se le llama Behavioral Economics, que son muy reconocidos. Richard Thaler, por ejemplo, fue un premio Nobel de Economía, por mencionarle uno de ellos. Quizás la persona a la que yo he encontrado más fácil de entenderle este tipo de estudio se llama Dan Arely. Ambos tienen extraordinarios libros, extraordinaria documentación y principalmente una gran cantidad, Mario, de estudios. Porque esto no es lo que yo creo. Si usted lee cualquiera de la documentación, por lo menos de los dos autores que le acabo de mencionar, el 30, 40 por ciento son estudios. Es decir, no es algo yo creo o así es, sino lo ponen a prueba, así como hay un TikTok, pongámoslo a prueba. Así lo hacen ellos para ver qué es lo que sucede, mueven las variables y normalmente ellos están enfocados a ver cómo usamos el dinero. Y te diría que lo interesante es que estos estudios tienen vigencia, porque los modelos conductuales cambian en el tiempo. Y voy a poner un ejemplo. La forma que nosotros comprábamos antes de la pandemia, durante la pandemia y después de la pandemia, han cambiado. Algunas han cambiado de una forma más trascendental, otros menos, pero ya somos, por ejemplo, más abiertos a la compra en línea, por la necesidad que tuvo cuando estuvimos encerrados. Aún ahora apreciamos mucho poder convivir y tener ese roce social. Así que si nosotros creíamos que conocemos cómo son las conductas de nuestros clientes, nuestros consumidores, nuestros amigos, eso es un tema de tiempo limitado y vigencia. Es como que si fuera un bien perecedero. Entonces tenemos que actualizarnos. Conocerte a alguien. Conocerte a vos mismo, el mí mismo. Así es. Porque muchas veces creemos que nosotros tomamos decisiones financieras racionales y cuando comenzamos a estudiar la economía conductual, nos damos cuenta que somos bastante irracionales en el momento de tomar una decisión. No se asuste, no se ofenda cuando mencioné irracionalidad, pero cuando nos referimos a racionalidad es que si A más B debería ser C. Pero cuando comenzamos nosotros a darnos cuenta que no siempre el uno más uno es dos, es que hay algo que un componente que nos está haciendo tomar una decisión diferente y buena parte de ello es lo que estudia la economía conductual. Es más, quisiera tal vez solo añadir algo de lo que no llamemos una introducción adicional a lo que ya tenemos preparado para ustedes el día de hoy. Es que la economía per se suelta, o sea, no le meta conductual, sino la economía es numérica, es una matemática dura en la cual dice si uno más uno es dos y se acabó. Y donde la economía comienza a tener falencias es cuando usted mira uno más uno y sale tres y dice, pero si la economía, los números, la matemática dice que debería haber sucedido esto, pero sucede que hay cosas que no son estrictamente apegadas al número. Le voy a decir un ejemplo para comenzar a ir introduciendo este tema. Ya le vamos a dar concepto, ya le vamos a dar algunas de las características, vaya despacio con nosotros. Pero, por ejemplo, yo por eso no soy fanático de lo que son los inversionistas que hacen trading. Cuando hacen trading es comprar y vender rápidamente para obtener una ganancia. Es de una forma muy rápida decir ese concepto, porque comienzan a haber gráficos que si esta vela sube y esta vela baja, y entonces tratamos de tener como un parámetro de toma de decisiones para ciertos movimientos de mercado. Eso funciona en la economía simple, pero como los que compran y venden son humanos, no se amoldan a un algoritmo, no se amoldan a una gráfica, le entra miedo a todo el mundo, y eso no estaba planificado en la gráfica. Comienza a haber una venta exagerada y los precios comienzan a irse al piso. Y entonces dice, ¿y por qué no funciona el modelo? Ahí es donde entra la parte conductual, la parte psicológica, la parte emocional. Y eso no, o sea, es muy difícil de ponerle parámetro. Por eso creemos que era muy importante, es más, creo Mario, que siempre lo quisimos hacer, pero nos tardamos hasta mucho en tener este programa en particular, porque yo creo que la psicología influye mucho más en las decisiones financieras que en la economía. Y le digo, soy fanático de la economía, pero aquí vamos a ver esa mezcla de esas dos ciencias para que nos ayude a comprender cómo actuamos nosotros, cómo actúan nuestros amigos, nuestros clientes, nuestros proveedores, para poder nosotros aprovechar a tomar mejores decisiones financieras y también a promover de mejor forma nuestros productos y servicios. Es más, lo voy a hacer como un ejemplo para que se rían de cómo nosotros a veces hacemos cosas que no son lógicas. ¿Cuál es uno de los principales aprendizajes que César nos ha repetido muchas veces en Trascendencia Financiera? Que tenemos que gastar menos de lo que generamos. Más sin embargo, ¿cuántos de ustedes hemos financiado con tarjetas de crédito, hemos tenido deudas? Y eso suena como que es ilógico, pero por eso decimos que nuestra conducta a veces no es lógica. La enorme cantidad de veces es irracional. Y eso no es malo. Lo que pasa es que tenemos que aprender que somos seres humanos eminentemente emocionales. La economía, se lo voy a poner así, y a veces siempre están, a veces hablamos de los técnicos, de muchas cosas, hoy los economistas van a estar prestando atención a ver qué decimos. No se enojen con nosotros. Simplemente que le digo, la economía es racional. Es decir, por ejemplo, el principio fundamental, o uno de los principios fundamentales de la economía, es que los recursos son limitados. Y eso sí sé que voy a sacar estrellita con la mayoría de economistas, pero son recursos limitados. Y al ser recursos limitados, hay que estudiar la adecuada forma para precio de oferta, demanda y demás. Pero eso lo puede uno entender, lo puede uno poner en una tabla. Pero cuando es comportamiento humano, y somos humanos, ahí es donde la economía se hace frustrar. Pero si esto debería ser el resultado de, ¿por qué no se da? Lo que pasa es que si te das cuenta, César, y no solo estoy hablando de economía, la mayoría de las ciencias toman como un parámetro de que para poder entender el futuro, se estudian patrones y secuencias de variables. Pero existe siempre un asterisco que dice, la proyección que se va a realizar, toma en cuenta que dichas variables mantienen sus patrones que se están hasta ese momento. En pocas palabras, yo puedo predecir el futuro viendo hacia el pasado, y te lo voy a poner más complicado, te lo voy a poner complicado. Y ese pasado es una garantía del éxito en el futuro, tomando en cuenta de que existe... Entonces, ahí viene el asterisco. Siempre y cuando las variables mantengan sus características en el tiempo, sí. Podría ser. Pero una de esas características que se llama emoción humana, es estándar y es consistente en el tiempo. Inclusive lo que vos mencionabas, la evolución. Y escúchame bien, porque antes de que me vaya... Escúchame bien cuando le digo la evolución humana. Me refiero del hombre prehistórico al hombre actual. ¿Ha habido algún cambio? Es decir, en el hombre prehistórico, la preocupación era ir a cazar un animal para tener que comer. Hoy están mandando... Ya vemos, naves espaciales para ir a conquistar Marte. Es decir, ¿será que hemos cambiado? Sí. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de esos cambios donde obviamente se va ampliando el conocimiento, se van ampliando las emociones, se van ampliando los deseos y a eso sumen las estrategias de mercadeo, marketing, conductuales y demás. Resulta que nosotros a veces ni nos damos cuenta de la constante evolución con la que estamos participando y a eso se dedica la economía conductual. Voy a poner un ejemplo rapidísimo para que podamos empezar el contenido. ¿Quién de ustedes, amigos, compraría un vehículo que solo tuviera como el accesorio de música un radio AM y FM? ¿Solo esos dos? Pues la pones... Según yo, fácil. Nadie. Ok, va. Te lo voy a poner más complicado. ¿Comprarías un vehículo que no tenga timón hidráulico? O sea, no encuentro una razón por qué hacerlo. Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestros estándares de aceptación, eso era un carro éxito, era un carro premium hace 30 años. Y voy a usar la frase que creo que es un buen preámbulo para esto. Cuando la costumbre se vuelve costumbre, se vuelve obligación. Lo que el estándar de premium, VIP, súper bien, era el estándar adicional, ahora se vuelve el estándar mínimo. Y eso es como nosotros vamos evolucionando nuestra conducta y por eso es que nos gusta ahora el nuevo celular, nos gusta el nuevo vehículo, nos gusta la nueva tecnología, porque ya como quedamos por hecho de que los gustos que teníamos antes, ahora tenemos que buscar algo adicional. Y ¿sabes qué es lo más? Y tal vez, amigo o amiga, esto es lo que vamos a procurar durante esta serie, es que nosotros creemos que no. O sea, creemos que somos racionales y que tomamos... ¿Para qué necesito tu celular si este funciona? Porque quiero. O incluso, va a llegar, que ya lo vamos a llevar ahí, que llamemos hasta lo que usted pide en un restaurante y ya estaba preconcebido. O sea, ya el restaurante sabe qué va a pedir. O lo lleva a que pida. O lo lleva a que pida y usted ni siquiera se dio cuenta. Así es. O incluso, si usted está con una serie de amigos en un restaurante y se sabe qué va a pedir, el valor de lo que usted va a gastar dependiendo una serie de sucesos que se dan al momento de tomar las órdenes. Es decir, todo eso lo vamos a ir hablando, pero le estamos dando para que ustedes se emocionen con nosotros porque es de lo más apasionante esta temática. Y lo bonito es que ahora que les expliquemos todas estas estrategias y tendencias que se utilizan en la economía conductual, ustedes van a poder minimizar el impacto emocional para poner el raciocinio y poder utilizar más la parte lógica para evitar tomar decisiones en sus finanzas y poder planificar trascender financieramente. Así es. Vamos a ver cómo lo organizamos. Tenemos organizado tres episodios de momento y queremos que el último sea una serie de casos de algunos de los estudios realizados para que usted se dé cuenta que de veras cuando uno mira todo lo que sucede, se dice uno de verdad que irracionales somos para tomar decisiones. Y a veces, pues obviamente conociendo cómo funcionamos, como mi mismo sepa cómo es, pues obviamente esta es la serie de aprender porque mi mismo hace lo que hace. Así es. Así que con eso ¿qué les parece Mario? Si arrancamos con el concepto siempre nos gusta dar un concepto inicial de la temática que vamos a tener para que este sea el marco sobre el cual vamos a estar trabajando. Ok, el concepto de economía conductual habla que la economía conductual o economía del comportamiento es el estudio de cómo los factores psicológicos sociales o cognitivos afectan las decisiones económicas de los individuos. Así es. Separémoslo porque hay varias partes ahí. Y démosle ahí que creo que es bueno. No es y. O sea, no se tienen que dar las tres variables. Pueden ser tres variables que pueden ser una o la otra en cada momento o en cada situación. O sea, es bien complejo. Así es. Entonces imagínense, solo voy a agarrar esos tres. Psicológico, social y cognitivo. Psicológico puede ser desde un tema de estatus de cómo yo puedo comprar algo para sentirme mejor. Vamos a encontrar que en la economía conductual uno de los factores de mayor incidencia en compras innecesarias es el aburrimiento, por ejemplo. Aburrimiento, sí. En el tema social, presión de grupo. Ay, aquí te tengo yo una. El sentido de justicia. Oiga, no es justicia. El sentido de justicia. De lo que es justo. Y qué es justo según la economía. ¿Cuál es el precio justo de un carro? ¿Cuál es el precio justo? O si lo que me estás dando yo lo considero justo. No, hablamos un poco de eso en la serie de negociación. Pero ahora lo vamos a entender desde la economía conductual. Y finalmente cognitivos. Aquí es donde la economía conductual demuestra de que estamos siendo bombardeados constantemente en todos nuestros sentidos. Voy a usar un ejemplo que a mí me encanta. Nosotros cuando vamos en este caso, si ustedes han llegado a Antiguo Guatemala, van a encontrar que hay varios lugares que están ofreciendo café gourmet y cuando uno pasa enfrente y también lo hacían en un lugar de chocolates, sentimos un olor de café recién tostado, un chocolate recién hecho y ese olor nos llama tanto que tenemos que entrar a comprar una taza de café. Ese es utilizar los sentidos para poder tener un bombardeo cognitivo y afectar nuestro patrón de comer. Bueno, los establecimientos que venden por departamentos, cuando está entrando a un lugar no están bebés, hay un aroma de bebé agradable porque los bebés tienen todo tipo de aromas, pero es agradable. O sea, que usted puede sentir aromas y están de alguna forma tratando de influenciar su conducta para que la conducta afecte su economía. Entonces, ahí es alguna de las áreas, así que ya le dimos el contexto del concepto que vamos a manejar durante toda la serie para que usted lo pueda seguir con nosotros y le vamos a dar algunas, ¿cómo lo podríamos decir? Algunas variables respecto de la economía conductual. Por ejemplo, la economía conductual está principalmente interesada en explicar por qué los individuos muchas veces se comportan de manera distinta a la de una persona racional. Es decir, la economía dice lo racional debería ser esto debe suceder cuando esto pase y lo que hace la economía conductual es ver por qué no sucedió. O sea, esto debería haber pasado pero en la práctica no sucedió. Veamos qué fue lo que sucedió para que no se diera lo que se esperaba. Ah, la tengo altísima la deuda de la tarjeta de crédito pero era lógico que no tenía que gastar tanto en ciertas cosas. Este es el ejemplo de lógico contra la parte emocional. También tenemos que tomar en cuenta que los modelos que se utilizan para analizar el comportamiento usualmente integran ideas de la psicología neurociencia y microeconomía. Aquí no vamos a hablar de temas de macroeconomía y temas del petróleo. No, ahorita vamos a hablar la micro que es como mí mismo interactúa con sus alrededores. Con su vida cotidiana. Incluso le voy a decir algo que usualmente va a ser algo que va a ser chocante quizás que es el tema de la neurociencia. Yo le digo soy mercadólogo y para mí la neurociencia en su momento pareció ser una cuestión muy interesante de ver incluso hay un libro muy famoso Véndale a la mente y no a la gente ¿verdad? Y entonces cómo se ponían sensores para todos lados para ver los impactos que causaba el cerebro en la utilización de la compra y le digo yo no soy fanático de la neurociencia porque usted no va a poderle poner aparatos a todo el mundo para ver dónde está viendo más y qué está haciendo en cada momento. No estoy desacreditando al autor ni mucho menos cada uno de sus trabajos pero creo que en la manera que entendamos los comportamientos vamos a tener mayores posibilidades de éxito para poder administrar nosotros nuestra la forma o los patrones en los cuales nosotros adquirimos o que podemos utilizar para vender productos. Así que vamos a ver Mario si te parece que yo creo que este es como imagínese amigo que este programa el episodio de hoy es como un índice donde vamos a estarle hablando brevemente de los temas que vamos a profundizar y ante esto la economía conductual maneja algunas conductas generales entonces qué te parece si vamos comenzando a darle algún saborcito porque vamos a ir poco a poco integrandolo durante todo el transcurso de la serie. A ver la primera yo tengo una versión que me encanta como un aprendizaje de no hacer en una presentación cuando está con un cliente le llamo en inglés data dump o en este caso le llaman avalancha de información avalancha de información voy a hacer la versión para que todos se pregunten qué tiene que ver esto es cuando tengan mucho cuidado cuando estén presentando a un cliente cuando está presentando a su jefe o a cualquier persona que en el powerpoint no pongan el montón de texto o peor aún las gráficas y números que lo que la respuesta es ahora disculpen que no pueden ver esto pero lo que quería decir era ya he perdido la credibilidad pero en el caso de la economía déjame que te vaya a otro donde no hay una imagen y donde miras cualquier cantidad de texto y que quisieron poner toda una enciclopedia en una diapositiva como que voy a tener el tiempo o interés de leerlo así que este avalancha de información lo que dice es que los consumidores tienen que comparar demasiadas o muchas opciones y características lo cual nos lleva a la confusión regresemos a Storybrand si confundes pierdes tenemos que elegir a veces tirando la ficha haciéndolo al azar e inclusive análisis parálisis si no logro estar con una claridad porque hay demasiada información no tomo ninguna decisión es decir yo tengo un producto comenzamos a ponerlo de una forma gráfica yo tengo un producto que estoy tengo agua y Mario tiene sed pero le comenzo a hablar de todas las propiedades que tienen los electrolitos la cantidad de onzas y el envase que fue hecho de una y la presión con la que presioné cosas que son irrelevantes entonces resulta que Mario se lo debería de tomar porque porque tiene sed entonces lo tiene que hacer pero resulta que Mario dice sabes que mejor gracias pero no gracias porque dijiste que no si tenía sed te estoy dando una botella de agua porque no lo tomaste fue abrumador ahí está es abrumador entonces ahí entró un componente que es ajeno a la toma de decisión racional pero por la avalancha de información llegamos a producir cualquiera de todas las que vos mencionaste confusión comenzamos a elegir porque sí y bueno demuestra demuestra lo que platicábamos en StoryBrand las personas van a seleccionar la oferta que comprenda a ver dejémoslo ahí porque todavía quiero añadir algo más pero bueno vamos a hacer primera pausa mientras usted nos escribe estamos calentando motores para hablar sobre economía conductual escríbanos mientras tanto al más 502-59-19-0542 y sea parte activa del APC de Trascendencia Financiera aprenda con nosotros practique con nosotros y comparta con nosotros de todo lo que hacemos aquí en Trascendencia Financiera lo dejamos con importantes mensajes para usted en 2008 nace Ilumina 98.1 FM con la intención de cambiar el entorno 13 años después seguimos apasionados llevándote una programación de alta calidad porque Dios también habla a través de la música escucha Ilumina 98.1 FM mensajes vía WhatsApp 502-59-19-0542 así es les animamos a que usted pueda escribirnos al más 502-59-19-0542 y sea un miembro activo de Trascendencia Financiera es cierto que estamos contentos con las personas que son pasivas y que escuchan y que les gusta y que aprenden pero valoramos todavía más aquellos que activamente están ayudándonos y nos están ayudándonos en el APC aprendiendo practicando y compartiendo de lo aprendido en esta vía estábamos hablando de algunas de las conductas generales de la economía conductual y una de ellas es la avalancha de información y me quedé con el deseo de añadirle algo me ha pasado por ejemplo le voy a poner un artículo tonto pero va a ejemplificar este punto de la economía conductual en cierta ocasión quería comprar cierto tipo de rasuradora estaba en Estados Unidos y yo quería encontrar pues alguna que fuera costo favorable bien y como comprenderá en Estados Unidos no hay una marca hay 300 marcas entonces uno comenzaba a ver este es el precio este es el número de unidades este dice que tiene tres hojas este dice que tiene dos pero que son mejores porque tienen un protecto y comienza a ver una serie de información que podría haber una solución llamemos un producto lógico para lo que yo estaba buscando pero ante tanta información ante estar tan abrumado agarré cualquiera o sea deme cabal así que vamos a ver cuál es porque ya ya el cerebro se cansó de estar procesando información en algo que dice no vale la pena tanta energía para consumir en algo que no encuentro una solución en mi caso fue tomar al azar decir esta y se acabó pero esa no es una decisión llamemos que hayan estudiado en el departamento de mercadeo para que yo tome una decisión racional inteligente esa fue el abrumar a escoger algo por el azar y ahí te das cuenta de que entonces es muy poco probable que lograras predecir los resultados de un consumidor como en tu caso cuando lo que estás es simplemente abrumado y vas a escoger al azar o sea aquí es sacamos todas estas proyecciones de estudios de mercado y puede ser más factible que tiremos la ficha para ver carga o cruz en vez de estar pensando de que vamos a poder predecirlo ¿por qué? porque el cliente toma decisiones ilógicos cuando se está abrumado en ese sentido y eso nos pasa un montón de veces y con Mario estábamos hablando que a veces cuando estamos planificando un viaje o estamos haciendo algo cuando hay demasiadas opciones hasta le perdemos el gusto a la planificación de un viaje que es algo que es agradable pero comienza a haber tanta información que se vuelve abrumado exacto y eso es psicológico es decir eso ya dejó de ser llamemos lo racional dice entre más opciones tienes es mejor porque tienes más oportunidades de decidir pero si nosotros ya no entendemos nuestra conducta decir sí pero si te pasas de opciones lo que vas a hacer es abrumar cansar y entonces no vas a dar una buena decisión en resumen como dice StoryBrand el que aquí está confundiendo al cliente pierde así es así que ¿qué te parece si vamos con la siguiente característica de alguna de las conductas generales bueno las principales ok esta es una palabra que es un poquito difícil así que a ver si la logro bien es heurística que son que los consumidores muchas veces toman atajos en sus decisiones así por ejemplo en vez de analizar toda la información se limitan a comprar lo mismo que sus amigos o a sus familiares eso eso ay Dios es que decime si no es así ese es el concepto de referencia es el concepto de pero te das cuenta que es una economía de energía o sea en lugar de ponerme y yo hágamelo fácil por favor o mira lo está usando mi hermano y dice que está funcionando bien o ya viste que siempre le miramos su vehículo y nunca se mancha o sea nunca yo que sé mantiene el color de la pintura ese es el concepto cuando dicen los expertos recomiendan eso es el concepto es que vamos a si el experto lo dice porque lo voy a tener que analizar yo también así es si le funcionó bien a mi primo le funcionó bien a mi colega porque habría yo de tomar una decisión tal si usted se da cuenta aquí no estamos hablando de precio no estamos hablando de marcas que todo esto es economía pura es decir que es aquello racional por lo cual él debería tomar una decisión de compra pero aquí es absolutamente heurística yo creo que sí porque sí y sabe se recuerda se recuerda que hablamos en un programa anterior sobre los NFTs en los cuales una serie de NFTs se volvieron muy famosas porque habían famosos que estaban comprándolo entonces ¿qué es lo que ese mensaje de economía conductual me dice a mí así él lo compra de ser bueno y si él se metió va a subirle el precio y si él ya está entonces ya no analizamos pero ya no ya no analizas ni el valor que estás pagando ni la cantidad de tus recursos sino lo estás tomando como referencia porque alguien que vos crees que sabe más que vos ya tomó esa decisión posiblemente es una buena decisión también para mí absolutamente irracional porque no hiciste ningún análisis sí pero es que regresamos al punto es ahorrar calorías del poner al cerebro a pensar y si yo lo puedo evitar como eso es parte de nuestro cerebro reptiliano eso es parte de nuestra naturaleza yo trato de ahorrar calorías y qué mejor si puedo hacer estos atajos para poder evitar mínimo esfuerzo posible así es es más voy a compartirte algo que puse perdón solo una de las cosas antes que mencioné y esto también nos trae el concepto César de si nosotros le hacemos la compra fácil al cliente le voy a poner cinco pasos llene los documentos piense o sea problema solución acción o sea cuál es el problema cuál es tu solución y qué es lo que quieres hacer si nosotros no damos eso también vamos a caer en este en este problema de la heurística ¿por qué? porque el cliente no quiere gastar la energía póngamelo fácil es más hasta póngame los cuadros de comparación y hágamela fácil para que yo pueda comprar te lo voy a poner así ¿qué tan grande es la empresa Google? millones de millones enorme ¿será entre las 10 más grandes del mundo quizás? sí seguro ok ¿cómo es su página web? un cuadro un cuadro eso es ponerla fácil eso es yo quiero ¿qué quiero yo? yo quiero encontrar algo en Google ahí está el cuadrito escribí lo que querés encontrar punto no hay misión visión escriba su nombre deme su correo voy es de una vez a la solución que yo estoy buscando Google para encontrar cosas entonces así es como lo tenemos que ver a ver con el mínimo esfuerzo posible en algunas semanas atrás puse un posteado en mi Twitter el cual pensando ya porque aunque no lo crea trabajamos las temáticas con buena anticipación las planificamos con tanto que les decimos de la cantidad de generación de contenido si la verdad que tenemos todo un año planificado de las temáticas y comenzamos a trabajarlo literalmente abrimos Evernote si usted quiere saber que es Evernote vaya a un podcast que hicimos un programa que hicimos sobre esa temática y comenzamos a trabajarlo conforme vamos teniendo contenido porque si no nos volvemos locos pero pensando en esto puse en mi Twitter para que usted entienda un poquito este tema de los atajos en las decisiones puse la siguiente dinámica oiga bien está en un desayuno buffet de cualquier lugar y usted encuentra que hay una naranja y hay un banano y esto fue un estudio que se hizo eso fue un estudio que se hizo y dejaron cierta cantidad yo que sé 15 naranjas y 15 bananos y los pusieron para ver cuál era el que se consumía más ¿cuál crees Mario que fue el que se consumía más? no sé ok ¿cuál creerías? banano banano ok la respuesta fue banano entonces lo que yo puse en mi Twitter fue a preguntarle a la gente y por qué fue el banano el que más se consumió obviamente hubieron una serie de una serie de respuestas bien interesantes pero efectos del estudio y la economía conductual es que el banano era el que requería menos esfuerzo porque una naranja y el que más se identificó pero en este por decirte algo comerte una naranja que no está pelada no y me voy a manchar y me va a salir jugo y tengo que meterle la uña y el banano que haces tras tras y se acabó sí ahora ese estudio quizás una variante interesante hubiera sido voy a dar el banano y la naranja pelada tal vez podría haber variado entonces qué le quiero yo decir o lo que le queremos decir con el tema de la heurística tomamos decisiones basadas en atajos qué es más rápido qué es más fácil entre dos cosas similares voy a agarrar la que es más fácil inclusive eso lo complementaría nosotros mismos nos hacemos nuestros atajos por supuesto y eso se llama costumbre si nosotros ya estamos acostumbrados a que el supermercado lo voy a comprar en este lugar porque es el que me queda más cerca pues ese es el que voy a agarrar y aunque tal vez sea no el más barato pero es el que es más conveniente para mí el que necesito menos comparación de precios y bueno ese es el que me queda más fácil el que conoces o el que queda así el que conoces este tal vez está más cerca pero este ya lo conozco solo quiero ir a traer las naranjas es más eso nos pasa con los doctores o sea todavía estamos a nuestra edad que ya no somos jovencitos y todavía vamos con el pediatra pues con el mismo pediatra que nos atendió a nosotros a nuestros hijos y mis papás o sea así es porque lo conocemos vos sabes que en mi caso mis hijas ya o sea el pediatra que me atendió a mí aún sigue ejerciendo y ahora su yerno porque también es pediatra ahora es el que ve a mis hijas ¿por qué no lo sigue viendo el pediatra? porque la verdad usted va a saber quién es no usted va a saber quién es porque para conseguir una cita con él tiene que dar a las 11 y media de la noche entonces ya con eso si vive en Guatemala usted ya sabe qué pediatra estoy diciendo por cierto si el pediatra que estoy mencionando está escuchando el programa lo aprecio muchísimo es un tipa pero hay que esperar hay que esperar bastante entonces voy con su yerno se quedó el negocio en casa dejémoslo decir bueno pero ahí tuviste el atajo de decir si es el yerno va a ser bueno también y ahí tuviste un atajo te voy a decir te voy a decir mi lógica completa si él está ahí y no sabe algo le va a preguntar a su suegro ahí mismo sí sí buen atajo buen atajo ahí está esa heurística ahora oígalo usted para que usted se dé cuenta de que a veces usted agarró el banano y no sabía por qué lo agarró ya le dijimos qué pasó en su cerebro ¿sabes cómo nos diría y uno de forma que todos ustedes lo pueden hacer es más aquí les viene la primera tarea en la próxima vez que vayan al supermercado vean esta estrategia a lo mejor heurística el tema de los atajos también tiene que ver con el esfuerzo entonces ¿qué pasa? todas las marcas que están tratando de promover están a la vista y a la altura que uno espera en los anacales en el caso del mercadeo así es en cambio los que no tienen esa ventaja los ponen o muy abajo o muy arriba así es y entonces la pregunta es quiero que ustedes cuando vayan al supermercado comparen en una misma en aquel no importa qué producto que se queden parados que mire el producto que está enfrente de nosotros arriba y abajo y que me digan o que nos pongan en el más 502-59-19-05-42 ¿qué diferencia de precio había entre el de arriba el de en medio y el de abajo? incluso todavía le doy una tarea adicional quédese viendo para ver la persona que está comprando de dónde está agarrando el producto si lo está agarrando de arriba de en medio o de abajo o en la parte de abajo aunque usted no crea hay una guerra literalmente es una guerra entre las marcas de poder tener lo que se llama my share of space tener la parte premium y lo más amplia posible que es donde están sus ojos y las esquinas y las esquinas por supuesto pero es que un día de esto deberíamos hablar sobre cómo hacer un mapa de un supermercado de cómo está distribuido mercadológicamente pero mejor vamos a la siguiente de las conductas antes que vayas porque cabalmente solo quería mencionar para cerrar el punto de las naranjas y de los bananos usted ahora ya sabe que a veces toma decisiones de comer algo sin siquiera saber por qué lo hizo pero había una razón de atajo en su cabeza que eso es parte de la conducta pero qué tal si usted lo hace desde el punto de vista de venta qué tal si usted ofrece una solución similar a la de cual de cualquiera de sus competidores pero se lo pone más fácil cuál es la que es más probable de acuerdo a la economía conductual que tome la decisión la que es más fácil de tomar la decisión y te diría solo para complementar ese tema y también ustedes vean de que a veces por hacer un poquito más de esfuerzo puede ser que se ahorren mucho dinero por supuesto por supuesto es que no estamos diciendo que es la mejor opción es que eso es lo interesante no estoy diciendo lo mejor es la más fácil podría ser la más cara y podría ser la más contraproducente a mi persona pero cuando usted ya conoce todo lo que estamos contándole hoy a usted dice voy a tomar voy a tomar paciencia paciencia ponete que el banano cueste 10 y la naranja cueste 5 y vos lo que querías era una fruta te lo pongo así cuando estás en el supermercado hay frutas o hablamos de vegetales unos que venden empacados en bolsa y otros que hay que colocarlos y llenarte las manos a la hora de colocar en la bolsa correcto cuál crees que se va más seguramente el de la bolsa porque ya es fácil solo agarro la bolsa y voy para afuera así es y es el mejor producto a saber pero bueno eso es donde están las tareas ya lo estamos dejando pensar ahí está cuando vaya al supermercado ya lo sentimos ya va a ver el supermercado de forma diferente no le estoy diciendo mal sino que ya va a entender donde hay mucha economía conductual interesada en que usted tome la decisión de comprar el banano así de fácil si usted es un vendedor de naranjas véndalo ya sin la cáscara véndalo con un tenedor plástico bueno te lo voy a poner con un ejemplo en el vivero en el vivero hay personas que les gusta comprar las plantas todavía en bolsa porque les gusta hacer la parte material pero muchas de las personas ahora les gusta ya tener en la maceta solo para jalarle y colocarle y ponerla punto y es el puro comportamiento pero bueno así es es economía conductual recuerden que estamos hablando algunas características esta es la heurística y nos vamos a ir a este es bien interesante la del legado a ver que dice lo legado los consumidores tienden a ser renuentes a cambiar de proveedor o de marca oiga esto no porque sean muy leales sino por miedo a equivocarse lo desconocido da miedo como es que dice más vale viejo conocido que nuevo por conocer eso dígame en la economía donde está escrito eso eso no es cierto eso no es cierto pero nosotros ante el miedo óigame bien ante la pereza de investigar otra alternativa muchas veces preferimos dejar las cosas tal cual están sean caras no sean las mejores le pongo un ejemplo rápido por lo menos en Guatemala los servicios de internet residencial estamos acostumbrados a pagar A, B, C o D y nos acostumbramos de tal forma pero no tenemos la costumbre o yo no la tengo o me he enterado que la mayoría no tenemos de llamar con cierta frecuencia y decirle mire quiero ver cómo está mi plan y quiero actualizarlo cada vez que yo lo he hecho he obtenido más megas de internet y pago menos pero eso es porque nos estamos acostumbrados a que nos llega el recibo pagamos y se acabó las membresías es esto o sea la membresía de su streaming estamos tan acostumbrados que el hacer un esfuerzo adicional por cancelar es el miedo a lo desconocido y qué voy a hacer ahora si no tengo esta plataforma cómo me voy a distraer como no lo sé mejor lo dejo o lo cancelo el otro mes o que te diría de que este viene muy amarrado al siguiente que es el de inercia que es los consumidores generalmente no van a cambiar un proveedor cuando tiene que hacer algún esfuerzo regresamos al que hablamos del primero bueno el segundo de la heurística 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 por ejemplo como es el desactivar la renovación de la cláusula de renovación automática o sea es un tema donde ya es para mí más fácil no hacer nada y mantener un gasto que hacer el esfuerzo y romper esa duda esa incertidumbre de que será que lo que voy a escoger va a ser mejor o no lo que tengo habiendo dicho eso si usted no investiga nunca lo sabrá a ver te lo voy a poner así para que te des cuenta en este ejemplo algo que lo viví y algo que lo viví te lo digo de una vez ponete había unas bueno todavía muchas compañías de seguro te dicen si usted paga anual es una cantidad y si paga mensual hay un recargo voy a hacer un recargo porque se lo estoy dando mensual en lugar de anual ¿qué es lo que dice? supongamos que usted tiene la facultad económica de poder pagar tranquilamente anual o mensual la economía dice páguelo anual porque es más barato correcto no vas a pagar lo más caro si el producto es el mismo ahora bien vino una compañía de seguros que decidió decir yo no te voy a cobrar más caro el anual te voy a cobrar lo mismo la cantidad dividido 12 mensual es más incentivó a toda su fuerza de ventas a que vendiera mensual de tal forma que si un cliente pagaba mensual en lugar de pagarle la comisión mes con mes le adelantaba el pago anual completo oí este asunto entonces venían las personas y decían bueno ¿por qué? porque enhorabuena no es más caro y me pagan la comisión completa pues mejor ayudo al cliente a que lo pague mensual total le va a salir lo mismo y a mí me van a beneficiar pagando como que si fuera anual ¿dónde está el gato escondido? ¿dónde está el gato escondido? el gato escondido está en que se estudió de que las personas mantenían por más tiempo su seguro cuando era pagado mensual porque te acostumbras a verlo como un consumo más a tu tarjeta de crédito como cualquier otro y también el tiquete es más bajo y también los porcentajes de incremento son más bajos cuando lo pagas mensual que cuando lo pagas anual que se ve más grande que el impacto es una sola vez y forza la cabeza a pensar mientras que el otro era pagaba 480 ahora solo pago 490 solo me subió 10 solo no lo multiplico por 12 o sea yo no estoy diciendo que eso sea incorrecto obviamente los seguros y principalmente son médicos tienen que subir todos los años eso es irremediable pero vamos a la economía conductual para mí es más fácil verlo como parte de los gastos como hago el pago el agua la luz teléfono y demás y si es un cambio muy pequeño en la renovación ni lo voy a ver ni lo voy a sentir si y ahí empieza el concepto no solo en la economía conductual sino que del tema de inercia y legado sino que también ya vamos a entrar a temas de como las personas toman decisiones que son ilógicas solo por la forma que se les presenta acabamos de hablar un tema de anual versus mensual ticket alto ticket bajo y ya vamos a entrar si vamos a ver cada uno que te parece si vamos con otra característica la miopía la miopía dice los consumidores tienden a tener una visión de corto plazo privilegiando el disfrute actual eso ya lo hemos explicado varias veces en vez de esperar que el disfrute en el futuro si usted no sabe y de donde le recomendamos que vea este tema es en la serie ahorro que también lo puede encontrar en el podcast por ejemplo cuando se tiene que tomar una decisión de inversión a largo plazo o de ahorro para una jubilación jubilación los consumidores no ponen suficiente valor en los pagos futuros porque quieren tener los beneficios actuales así es entonces que es parte de la economía conductual para no ampliarlo mucho es que el horizonte de tiempo va a inclinarse a lo que yo pueda hacer hoy si yo le pongo a una persona a recibir un beneficio hoy versus recibir un beneficio mañana la economía conductual usual va a decir hoy se lo pongo rápido y esto lo vamos a ver como un ejemplo gratificación instantánea pero oíme lo que te voy a decir te ofrezco darte 10 dólares hoy voy a ponerlo muy general que preferís 10 dólares hoy o que te de 12 en un año o sea pero me vas a dar solo 10 hoy solo 10 hoy aquí están tus 10 hoy yo prefiero los o 12 o 12 dentro de un año ya prefiero 10 hoy por supuesto primero me garantiza de que los voy a tener yo no tengo garantía que en un año vayas a estar vos aquí cerca para dármelos eso no es racional vos sabes cuánto es 12 qué porcentaje adicional te estaba dando es un 20% que te paga 20% de retorno en un año ahí es donde amigos donde queremos irlo llevando para decir hoy yo lo quiero hoy 10 pesos en mi bolsa son 10 pesos más vale pájaro en mano que 100 volando que 12 volando 12 volando más vale 10 pájaros en mano que 12 volando así es y eso es lo que nosotros vamos viendo qué te parece si vemos el marco Mario el marco bueno vamos con la miopía primero no bueno ya lo vimos la miopía es el corto plazo así el marco los consumidores se ven influenciados por la manera o el marco en que la información es presentada a veces la misma data mostrada en diferentes formas lleva a tomar decisiones diferentes dígame si no es conductual mismo escenario planteado de diferente forma hay una broma que creo que ha circulado mucho en el internet Mario que es yo que sé por ejemplo huevos revueltos con tomate y cebolla a que usted lo ponga este es un soufflé de huevo a la guatemalteca que tiene un cocinado con un humo de carbón o sea es lo mismo pero expresado de forma diferente pero una parece más deliciosa que la otra porque el contexto o el marco es diferente te lo voy a poner como una forma muy sencilla cuando tomamos decisiones en qué tarjeta de crédito adquirir o un extra financiamiento no es lo mismo que te dijeran miren pero si solo es un 2% mensual a decirte 48% no pero en este caso 24% anual el 2% se mira hasta como un numerito chiquito lo voy a poner como un ejemplo para poder cerrar este segmento que nos pasó con César cuando nosotros estábamos en el tema de la conferencia Bitcoin y todo esto no es lo mismo que le dijeran a uno vas a pagar 10 dólares para una gorra que decir 16 mil o lo que sea cantidad 28 mil 325 satoshis uno dice satoshis 28 mil es demasiado está muy caro pero 10 dólares no está mal es lo mismo al tipo de cambio pues obviamente solo estoy haciendo los números así por sacarlos por molestar entonces números grandes se miran como que es algo muy fuerte números pequeños es una compra fácil y eso nos pasa en los viajes con el tipo de cambio te acuerdas así es inclusive le digo bromeo con Mario porque sigo una aplicación esta aplicación te regala 5 satoshis que es la unidad más pequeña de Bitcoin por la lectura de un artículo y sabe cuánto representa y uno es 5 pero vas acumulando algo son 5 satoshis y eso cuánto es es 0.001 de centavo de dólar así que pero uno quiere uno lo quiere acumulando entonces eso es lo que tenemos que ver en el caso del marco cómo se plantea la información que se está presentando pero bueno le voy a decir de una vez antes de ir a corte hay uno que es uno de estos factores que se llama la versión del riesgo ni la vamos a conversar ahora pero le vamos a decir es quizás una de las principales y que le vamos a dedicar mucho tiempo para ver qué es la versión del riesgo pero se lo digo rápidamente la preferencia por evitar una pérdida es más grande que la preferencia por ganar algo ahí nos vamos a divertir en uno de estos episodios mientras eso sucede por favor escríbanos al whatsapp más 500 259 19 05 42 mientras usted lo hace lo dejamos con importantes mensajes para usted en ilumina club queremos que la luz de jesús ilumine a todos con nuestro donativo se producen contenidos con el propósito de hacer más famoso el nombre de jesús y se sostiene su transmisión en medios de comunicación tú también puedes ser parte del club ilumina ingresa a iluminaclub.org y elige un plan de donación con un donativo mensual de 50 quetzales o más puede sumar a la transformación de nuestro país hagamos que la luz de jesús ilumine a todos decisiones financieras diligentes que honran a dios y provean recursos para nuestras familias y prójimo agradecemos cada uno de los mensajes hay veces que estamos tan motivados cuando regresamos de mensajes que a veces creo que hasta he entrado antes de que me dé la señal aquí Jeff así que si usted me escuchó no me escuchó completo no crea que fue mala señal es que estamos demasiado intensos con una aceleración de poder poner todo el contenido que estamos haciendo así que síganos escribiendo al whatsapp 502-59-19-0542 en esta oportunidad en la serie economía conductual pero aquí está Mario que está en objeción de lo que acabo de decir mira yo creo que el tema de adversión o aversión al riesgo es algo que es demasiado importante como para dejarlo para otro episodio y más importante que tenemos dos grandes ejemplos que podemos para evidenciar solo repito como algunos estudiantes no escucharon antes del corte una aversión al riesgo es una de las formas de conducta dentro del comportamiento economía conductual que dice que la preferencia por evitar una pérdida es más grande yo prefiero perder o me preocupa más perder que ganar y eso se puede ver con varios ejemplos ¿quieres dar uno? voy a empezar yo pero le digo eso es irracional debería ser más importante para mí yo ganar algo que perder algo y supóngase que es el mismo valor o un valor similar pero se lo voy a poner cuando se hizo la primer estudio relacionado con esta temática no se hizo con humanos se hizo con los monos que también hay genética ahí para poder decir que nos comportamos hay un padecido es más estoy dando cuenta que en este episodio estás hablando mucho de monos de bananos como que somos de un comportamiento muy lógico ¿sabes qué es lo que pasa? como hablamos de los Born 8 Judge Club lo tenemos demasiado presente cuando hablamos de los NFTs en el programa anterior a ver lo que pasa con los monos yo no sé si usted sabía pero uno cree ahí está como dice Mario que los monos su fruta favorita es el banano pero resulta que no lo es su fruta favorita es la manzana esa es su fruta realmente favorita y se hizo un estudio en el cual se le dio a un mono una manzana y obviamente el mono era exageradamente feliz por tener esa deliciosa fruta y deleitarla a ese mismo mono se le da dos manzanas y él obviamente su grado de emoción es el doble ¿verdad? es el mono más feliz que existe y luego hicieron algo diferente en el estudio a ese mismo mono que ya tenía dos manzanas en sus manos le quitaron una y el mono se ha puesto histérico fúrico tiró la manzana que tenía en su mano y se volvió intratable aquí es donde entra la irracionalidad él seguía teniendo una manzana en su poder ese mismo mono cuando solo tenía una manzana era un mono feliz pero ahora que está en la misma condición de tener solo una manzana pero le quitaron una ahí entra ese instinto que más que humano considero casi que puede ser de naturaleza per se que no queremos perder algo entonces el enojo y la ira de haber perdido algo que consideramos propio puede ser más frustrante que el hecho de tener algo que nos ocasionaba hubiera ocasionado en circunstancias normales y racionales mucha emoción mucha alegría a ver César otro ejercicio que también ya lo hemos vivido y ese es uno de los que es impresionante amigos ustedes que están escuchando jueguen con nosotros este experimento César te digo de que el día de hoy te quiero regalar 10 10 de lo que sea 10 de los dólares 10 dólares pero a nuestro otro amigo la única también quiero darle a Diego que es nuestro otro amigo le voy a dar 20 lo único es que estamos claros de que a qué poste voy a dar 10 y los que le voy a dar 20 más sin embargo la razón o la única forma que los dos les voy a dar es que vos estés de acuerdo a que le dé los 20 a Diego crees que eso es justo bueno aquí entraste a dos temas de la economía conductual el tema del sentido de justicia y mezclando un poco el tema de la versión al riesgo a perder algo yo no estoy perdiendo nada pero estoy sintiendo que está siendo injusto el que le estés dando a alguien más más que a mí ok qué pasa si ahora te digo sabes qué le voy a dejar los 20 a Diego pero a vos te voy a dejar solo 5 pero tenés que solo recibir los 5 si es que los dos reciben en este caso 25 estaría en ti es que todavía sería ahí ya te la quitaste de los 10 ahí ya estoy enojado porque yo ya me hacía con los 10 en mi bolsillo y por qué me vas a quitar a mí esos 5 ustedes amigos cómo se sentirían si yo les digo este mismo escenario porque no nos mandan un mensaje al más 502 59 19 05 42 creen que es justo este paquete que le estoy haciendo a César por qué es importante esto porque hace unos 2 minutos antes de que en el segmento del corte que teníamos ni César ni Diego tenían absolutamente nada y todo lo que estaban recibiendo es ganancia es correcto es decir las mismas 2 personas si se hubieran retirado de ese estudio que se estaba realizando iban a salir con dinero que no tenían era ganancia así es pero en el momento de que esa ganancia me la vieron mermada o la vi yo mermada por alguna situación yo ya lo daba por propio y el que me lo estén quitando entra un tema de frustración de decir por qué es que no por qué me lo están quitando le voy a poner un ejemplo resultó en una billetera electrónica que una empresa dio una serie de beneficios de un regalo realmente fue un regalo voy a dar este regalo que hoy por hoy vale tanto pero por una mala mal cálculo es lo que yo quiero pensar que hicieron comenzaron a decir saben que ya no lo pueden canjear aún lo van a poder canjear mañana y eso generó lo que hoy estamos viendo esta versión del riesgo o esta en inglés se llama version to lose o aversión a perder que generó una ira pero así decir y por qué no me dejan venderlo si eso es mío y yo lo quiero y fue un regalo pero fue un regalo que después te lo quité y entonces eso genera esa frustración y genera ese enojo y esa ira que mejor hubiera sido de que mejor lo pensas bien y cuando lo tengas bien hecho vas a generar alegría lo que generaste ahora fue lejos de quedar bien quedaste peor quedaste peor y muy mal esa es la frase es por quedar bien quedamos peor y eso implica también amigos que si nosotros por eso cuando la costumbre se vuelve costumbre se vuelve obligación si ustedes están acostumbrados de que el cliente les está dando un 5% de descuento usted le está dando al cliente 5% de descuento y ahora por el tema de que temas de la economía pandemia ya no les van a poder dar el 5% ¿cómo reacciona ese cliente? si están acostumbrados a que ustedes les daban ah bueno sabes cuál ha sido un ejemplo de esto uno de los ejemplos de esto es cuando nosotros vemos de que para mantener los mismos precios de los productos bajan el tamaño del producto entonces la persona aunque no esté gastando más le estoy quitando producto ese es un ejemplo de este tipo de hecho lo puedes ver inclusive con el tema del café vaya a verlo no hay libras la mayoría son de 400 gramos así que usted cree que es una libra pero si usted mira la cantidad de gramos se da cuenta que no es una libra pero le voy a poner un ejemplo y le voy a hablar de seguros porque como tengo una corredora de seguros puedo ver algunas de estas cosas que yo no entiendo me voy a decir no entiendo por ejemplo viene una persona compra un seguro médico seguro médico de alta gama el cual está pagando una buena cantidad de dinero en la cual le va a cubrir todo exceptuando su deducible usted llega a caja y cuando llega a caja le dicen perfecto esta fue la cuenta voy a hablarle tonteras oigan las tonteras que le voy a hablar la cuenta es un millón usted tuvo que pagar de su deducible 20 mil pero le voy a cobrar porque no se lo cubre su seguro el agua el jabón y soma 50 y no hay cosa que ponga más enojado a una persona que le estén cobrando el agua y que quiere que no tome agua y que quiere que no me bañe y yo he peleado eso con las aseguradoras y le digo papayito pagaste un millón pagale 50 pesos de su kit de entrada ¿verdad? o igual en el hospital ya le cobraron una buena factura regálele el agua pues o sea pero ¿por qué no? o sea es por este sentimiento de pérdida es decir no solo ya pagué sino que ahora me venís a cobrar o sea no me das ni lo que ofreciste y puede ser una cantidad tan pequeña pero tan pequeña pero produce un sabor tan malo tan malo que yo creo que deberíamos reconsiderarlo y así le podría dar una serie de ejemplos en esta gama donde a veces por cosas pequeñas echamos a perder marcas echamos a perder relaciones con clientes porque la gente detesta la aversion to lose la aversión a la pérdida lo detesta y a veces es una aversión a una pérdida tan pequeña te lo voy a poner ahora a un extremo muchas personas que les gusta jugar al azar pierden mucho dinero porque están esperando de que puedan ya perdieron tienen tanto miedo de volver a perder que siguen perdiendo porque tienen la esperanza que en la siguiente mano va a salir positiva ay dios a ver les contamos de la subasta la subasta yo creo que vos manejas la subasta hay una bueno se lo cuento yo a ver yo pongo y esto lo he practicado yo creo que vos lo practicaste alguna vez creo que es de vos escuché el concepto original de la subasta del libro o de lo que sea ya me acordé esta es una subasta este es el ejercicio que utilizamos cuando damos capacitaciones en negociación donde ponemos y este es un catedrático de Harvard que da la parte de Harvard el estilo Harvard en la negociación y ponemos a hacer un ejercicio imagínense y de nuevo utilicen su imaginación si están manejando esto está perfecto para ustedes también imagínense que está César estoy yo está Diego está Alex están varios de los amigos que son estudiantes y les dice el catedrático miren amigos o alumnos voy a hacer una subasta de un billete de 20 dólares que sale vamos a empezar con una con una apuesta mínima de 5 dólares vamos a hacer todo en dólares y de uno en uno vamos a ir de 5 en 5 porque si no nos vamos a tardar mucho ok está bien entonces la primera persona que haga la oferta eso por ejemplo lo que César dice yo apuesto 5 dólares pues si nadie más apuesta pues se lleva un billete de 20 por uno de 5 todo suena bien perfecto la segunda regla es que tiene que hacer apuestas de 5 en 5 para que no pasemos mucho tiempo y la tercera es que si César apuesta 5 yo apuesto 10 César que es la segunda mejor oferta va a tener que pagarle los 5 al catedrático o sea tienen que pagar el que gane y el segundo así es el que gana y el segundo y entonces el que gana pues se lleva los 20 y lo voy a hacer con los números reales son billetes de 100 dólares y las apuestas son de 10 en 10 y empieza siempre con 10 dólares de su primera apuesta entonces como empieza la lógica siempre empieza de que uno bueno doy 10 y por molestar otro dice 20 y otro dice 30 pero cuando ya va por 60 dólares por una apuesta de un billete de 100 ya el primer lugar se da cuenta de que tiene que seguir apostando porque ya el otro le va a pagar 50 dólares que es el segundo lugar y usualmente se quedan siempre dos personas haciendo las apuestas y principalmente la presión pasa a ser por el segundo porque no solo está pagando una cantidad de dinero y no va a recibir nada así es así es va a perder va a perder esa es la versión el primero gana el segundo pierde así es pero el segundo debe pagar el primero y el segundo por supuesto ya después de que pasan los 50 dólares pues para el catedrático es ganancia porque el primer lugar va a pagar 60 por ejemplo y el segundo va a pagar 50 110 ¿cuánto crees que es la cuando se o sea el promedio que ha hecho él no me recuerdo era una cantidad absurda yo te puedo hablar de las que yo he hecho pero te dejo que digas el catedrático en Estados Unidos que obviamente hay un tema económico diferente es que usualmente se están entre los 400 y 500 dólares o sea el que ganó pagó 400 el que perdió pagó 390 y pues era por un billete de 100 así es en el caso que yo lo he hecho con un billete de 100 también usualmente lo paro yo lo paro yo lo paro porque ya van por 200 200 también eso te iba a decir entonces el primero pagó 200 el segundo pagó 190 son 390 dólares o quetzales y yo tuve que dar un billete de 100 para ninguno de los dos fue negocio ¿por qué crees que pasa esa situación? porque el segundo no quiere perder así es y estoy dispuesto a irme arriba del valor o sea cuando ya llegan a 100 dicen pero si de todos modos vas a pagar 110 y de todos modos solo vas a entonces sí pero solo pierdo 10 solo pierdo 20 solo pierdo 30 y ese solo pierdo es el que los lleva hasta esta situación el catedrático ha hecho donaciones al año siempre se dinero y si se los cobran yo usualmente no los cobro yo lo hago yo lo hago lo he hecho con mi libro les digo este libro tiene un valor de mercado de tanto y quiero ver quien va y hago esa misma dinámica pero y paro regalándoles los dos libros la verdad a veces trampa con ese asunto pues este catedrático que tiene varios casos y varios grupos que hace esto usualmente dona entre 10 a 15 mil dólares a la beneficencia cada año imagínate entonces que es lo que dice la economía yo no debo de pagar más de 100 dólares por algo que vale 100 dólares así es pero ahí es donde entra la economía conductual donde dice no yo no quiero perder mis 100 dólares voy a pujar más que el otro para que yo pueda para que yo pueda eh llamemos quedarme aunque sea con el billete y mi pérdida ya no es ganar ya no es ganar voy a perder menos voy a perder menos que el otro y menos vos porque al final de cuentas estás hablando que si pagaste 150 por el billete de 100 igual perdiste no importa lo que haya pagado el otro yo perdí 50 pero si yo gané yo solo perdí 50 pero el otro va a perder más que yo no él lo perdió todo vos perdiste parte yo perdí una parte el otro perdió todo pero yo no quiero hacer que pierda todo y yo tampoco quiero perder entonces empieza el empuje empieza la inercia ahí está el tema de la y buena parte de la aversión a perder o a aversion to lose se da por ejemplo en plataformas o herramientas como ¿cómo se llama esta que te gusta vos que no es Amazon no es la otra la que haces eBay eso es exactamente ponértelo y decir vas a perder y hay alguien que puso más dinero que vos o lo vas a perder cualquier subasta es así cualquier subasta está basada en esto así que ese es uno de los temas que tenemos que estar dándonos cuenta ya que son factores irracionales que pues nos afectan en la toma de decisiones ¿no crees? sí de hecho lo podemos categorizar en tres grandes partes ahorita estamos viendo la parte macro es la parte grande de todo lo que es la economía conductual y van a haber tres áreas importantes en las cuales podemos llamemos poner por categorías la economía conductual ¿qué te parece si vemos la primera que puede ser quizás la que sentimos más obvia y la que quizás tenga hasta más injerencia ¿qué son los estados emocionales? las emociones nos pasan factura el miedo la incertidumbre o la nostalgia inclusive son algunos ejemplos de emociones que intervienen en la toma de decisiones inclinando la balanza nuestra elección hacia un lugar u otro y aquí voy a decir un ejemplo con el de nostalgia es increíble la economía que se está generando de productos nostálgicos en Estados Unidos de las personas inmigrantes yo quería mi frijol es marca X y en Estados Unidos aunque pague tres veces el valor de la marca local pero esa es el que es la marca que tenía en mi país te lo voy a poner así en Guatemala para los que nos escuchan fuera de las fronteras en Guatemala hay un pollo de determinada marca que es un pollo nostálgico es decir para la persona que vive fuera ese es un pollo que quiere comer y ahí vamos o los que han ido saliendo de Guatemala y tienen familiares principalmente en Estados Unidos pues ahí llevan su bolsa con este pollo en particular resulta que esta misma empresa pensó que qué buen negocio mejor yo poner mis restaurantes y poder vender eso localmente en los países perdón solo voy a hacer un paréntesis ahí y todos los usuarios que nos subíamos a ese avión con ese pollo agradecíamos ese concepto porque no hay peor cosa que estar dos horas oliendo ese pollo exquisito y no poder comérselo o que ya después te llega a cansar porque dos horas estarlo oliendo y no pudiéndolo comer te puedes imaginar ese asunto el olor de cabeza y llegabas vos con el olor completo a pollo ¿verdad? sí hasta lejos a pollo hola amigo ¿cómo está? les a pollo frito les a pollo frito my friend el tema oiga bien lo que sucedió yo supuse porque obviamente estos lugares se ponían donde había una población latina muy grande pensé que eso se iba a acabar pero resulta que no porque venían las personas que estaban de migrantes en estos lugares y decían este pollo no es igual el que realmente tiene el sabor que yo recuerdo es el que está de mi país en Guatemala y necesito recalentarlo allá increíble pero el desarrollo de la recalentada era una una logística completa el tema del recalentado pero que le quiero llegar a decir eso es algo que es eminentemente conductual porque que tiene más lógica yo tengo ganas de ese pollo voy a ese restaurante en la ciudad en Estados Unidos donde lo venden me lo como y se acaba ah no pero es que las nostalgias el que vendían en mi país ese y ese tiene un sabor diferente ese es ABCD y le estamos poniendo un montón de atributos que ninguno somos ingenieros que estuvimos en la planta para saber si ese pollo era igual o no era igual bueno seguir muy lejos cuando nosotros hemos hecho viajes César hay ciertos platos que los recordamos impresionantes con aquel sabor y si en algún momento tenemos la oportunidad de volver a visitar lo decíamos pero este factor estaba rico pero no era así espectacular como lo recordaba esos factores de nostalgia le dan agarremos un segundo valor a veces a la toma de decisiones y tal vez Mario antes de pasar a la siguiente categoría por decirlo de alguna forma es increíble los estados emocionales como el miedo el miedo es impresionante lo que puede influir en un proceso de toma de decisiones económicas yo le tengo miedo a X cosa y por más que vos me lo plantees que esté bien yo no lo voy a hacer porque tengo miedo de la decisión que vos sabes que buena parte de las compras análisis parálisis y ya no digamos la incertidumbre o sea la incertidumbre miedo a lo desconocido a lo desconocido es criminal es criminal ¿qué te parece si vamos con el segundo las influencias sociales las influencias sociales la sociedad y los agentes próximos a cualquier consumidor influyen de manera directa en el comportamiento del individuo la presión del grupo ya lo hablábamos el sentido de pertenencias es interesante son elementos claves a ver yo soy el que decido mi propio destino según la economía conductual usted está altamente influido por su entorno es decir todo mi entorno viaja a ver a ir a ver a Mickey Mouse todos los años y si ese es su entorno decir no pero yo soy firme mi intención va a parar yendo a ver a Mickey Mouse aunque usted ponga la tarjeta a tope aunque no estén sus posibilidades porque el entorno si tiene una influencia por eso es bien importante cuando a veces cuando dicen dime con quien te juntas y te diré quien eres es porque efectivamente la influencia social tiene un efecto en el patrón en el cual utilizamos nosotros nuestros recursos así es una de las cosas también que tiene el factor de la influencia sociales pero si todos lo están haciendo yo también lo hago si él puede porque yo no así es o si voy a poder utilizar el mismo concepto del pollo que hablábamos todos los guatemaltecos comen ese pollo entonces si yo me quiero sentir guatemalteco también debería de comprar ese pollo o sea hay un concepto de pertenencia donde fueres haz lo que vienes que te parece esa frase te dice mira y ajustate no y el sentido de pertenencia el sentido de inclusión si no si no utilizas este esta camisa no eres del grupo si no compras estos productos no eres del estatus social que quieres ser o sea hay un factor ahí impresionante de impresión social impresión yo diría que de emocional y de presión de todo tipo al final y eso no tiene que ver con cuánto cuesta la calidad del material hay productos caros que son mala calidad pero la gente lo compra por sentirse parte de por sentirse parte de y esto nos lleva a la tercera categoría grande llamemos para poder hacer de características que es la motivación encontrar los puntos donde se incentive y pongan en valor un producto o servicio determinado condicionará la elección respecto a otro esto es importante puesto que por el lado contrario encontramos la inercia seguir igual y rechazar el cambio a aquello que sea nuevo así es recuérdese por qué yo debería tomar A y por qué yo debería tener B yo no lo sé y usualmente el raciocinio le doy un ejemplo rápido el auto lo que hace es llevarlo de punto A a punto B así eso es lo lógico pero qué diferencia hay en que usted va a ir en la carretera con su auto descapotable donde su pelo va a estar con toda la brisa despeinado por todo va a sentir el sol acariciándose o sea le están dando motivaciones para utilizar un vehículo que no solo va a ser llevarlo de punto A a punto B y eso también implica de que puede ser que nos lleve el punto A punto B pero con todas las emociones del caso más sin embargo eso va a afectar severamente nuestras finanzas porque el costo promedio va a ser diferente a ver cómo son los anuncios de las minivans aspiracionales en todo sentido y te digo mirar un anuncio norteamericano de las no sé cómo se dice minivan si se dice igual en español bueno minivan ¿dónde está? está la mamá llevando a su hijo con todos sus amigos del béisbol o de la clase de ballet y qué es lo que una mamá añora con sus hijos estar llevando a sus hijos con todos sus amigos a las diferentes actividades que el hijo sea el que sea el que centro de atención él es la mamá que lleva a los niños la mamá cool no le están vendiendo llevarlo de la casa hacia el punto no dice que le va a salir más barata la gasolina tampoco ni que va a ser el auto más barato sino la sensación voy a ser la mamá cool la mamá cool ya viste la mamá cool que consiente a todos los o los papás porque también manejamos minivan y llevamos a nuestros hijos a un montón de lados así que aquí sabemos no mapachos sí mamás y papás a la vez aquí sí ayudamos y estamos felices de ser papás presentes así es así es así que bueno llegamos increíble ya al final del programa por lo menos esperamos haberles sentado las bases de lo que vamos a seguir conversando en próximos programas que le vamos a hablar de conceptos como relatividad anclas el poder de lo gratis la postergación de la satisfacción normas sociales uff tenemos un montón de cosas lo que es propiedad eso es interesantísimo pero bueno ya te estás emocionando y bueno a ver mario llegamos al final del programa espero que su conducta haya cambiado después de este programa esperamos de que tengan ya decisiones ya le dejamos la tarea ahora ustedes lo más bonito de esta serie es de que el conocer estos factores estas tendencias estas estrategias lo van a hacer que usted esté más consciente y pueda tomar decisiones lógicas y en algunos momentos emocionales pero ya más pero con conocimiento de causa con conocimiento de causa para que puedan trascender financieramente si los dejamos emocionados todavía nos quedan varios episodios de la economía conductual así que esperamos verlo la próxima semana así que en nombre de mario lópez salguero jefe nos controle su servidor césar tanches esperamos que el programa como siempre haya sido de ayuda y de bendición esperamos contar con el favor de su audiencia la próxima semana si así dios no lo permite y poder compartir más conocimientos que le ayuden a tomar decisiones financieras inteligentes mientras eso sucede que dios le bendiga por hoy esto es todo esperamos contar con el favor de tu audiencia en un programa más de trascendencia financiera